Que bueno es mi Cristo, ya me ha perdonado Por eso yo canto, porque me has salvado Que bueno es mi Cristo, tan grande es su amor Yo estaba perdido, sin rumbo y sin paz Amigo perdido, no tienes abrigo Ven pronto a mi Cristo, ya abrigo hallarás Amigo errante Que vas por el mundo, mi Cristo te espera No tardes de pronto Que bueno es mi Cristo, tan grande es su amor Yo estaba perdido, sin rumbo y sin paz Amigo perdido, no tienes abrigo Y pronto a mi Cristo, ya abrigo hallarás